Tras el pronunciamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre dialogar con distintos sectores sobre un modelo de Estado federal, la máxima autoridad del alto alcaldesa Eva Copa manifestó que se debería debatir el federalismo, pero plantea hablar en primera instancia del pacto fiscal y la redistribución de recursos. Está bien que se ponga en mesa y se pueda debatir, ¿no? Así que está bien para debatir, pero lo primero que deberíamos de sentarnos y debatir en mesa es el pacto fiscal y la redistribución de recursos para nuestras ciudades. Al mismo tiempo, la autoridad señaló que en el último censo en la ciudad del alto registraba como 800 mil habitantes, pero ahora se tiene más de un millón 200 mil, por lo cual se requiere mayores recursos. Los recursos que nosotros percibimos es casi nada con la necesidad que tiene la ciudad. En el primer censo nosotros teníamos casi 800 mil y pico de habitantes, ahora somos más de un millón 200 mil y requerimos mayores recursos. Lo primero que deberíamos de debatir es eso, la redistribución y el pacto fiscal y no así la agenda que trata de entablar el señor Camacho, ¿no? La alcaldesa exhortó a que el tema del federalismo no se constituya en otro punto de ataque hacia el gobierno para una desestabilización. Pero que no se tome como otro punto de ataque hacia el gobierno para desestabilizar. Yo no estoy de acuerdo con la desestabilización ni del gobierno central, ni departamental, ni municipal. Realmente eso nos causa mucho conflicto en la gestión. Gracias.